A ver, me venías contando, empieza desde la cuna, por tu viejo, era casi imposible, digamos que no elija este camino, pero a la vez está bueno porque me voy quedando con cosas que me vas diciendo, porque vos podías haber cantado cuando eras niño, por lo que escuchaste, por lo que aprendías ahí, que sabías las canciones, pero te fuiste perfeccionando, o sea, no solo que lo mamaste, sino que lo empezaste a amar desde muy chico. Y cuando llegamos, antes de que me cuentes ese primer disco, te quiero preguntar algo, que lo explicaste bien recién, del tema del Armandito por tu papá, que hoy aunque tengas 38, ¿molesta o es una alegría? No, no, la verdad que no sé si, lo tomo como costumbre, porque me dicen Armandito en todos lados, hasta mis amigos me dicen Armandito, es como que ya estoy acostumbrado, voy en la calle, me saludan Armandito, en la escuela, los chicos, mis alumnos, Armandito es como algo normal, natural, así que cuando me largo de solista, grabo el disco, me pongo Armandito Santillán, mi primer disco, porque creo que la gente me conoce así, y es más, por ahí me presentaba como Armando Santillán, y pensaba que era mi papi el que iba a estar, porque me han dicho, pensaba que iba a estar tu papá, entonces todo eso son cosas que para tener en cuenta, mi papá tiene muchos amigos que todavía hasta el día de hoy ejerce la música, yo lo invito a cantar conmigo, y bueno, y él es Armando Santillán, me han visto como un referente musical, folclórico aquí de Santiago, como uno de los pocos que quedan, mi papá, mucha gente lo admira, al cual estoy orgulloso de que todavía esté entre nosotros y compartiendo esto que es la música. Desde el corazón del monte vengo a cantar chacarera, replicando fuerte al bongo, levantando polvareda. Tocando soy sencillito, les canto de cuatefondo, y de baile le hago el cerdo cuando me están alabando. Y tu viejo en ese camino, ahí cuando te veía ya en la escuela, cuando ibas a llegar al disco, ¿qué te decía? ¿Te aconsejaba o te dejaba caminar a vos? No, me dejaba caminar, por supuesto, había unos consejos, qué sé yo, de lo que es la noche, cómo un poquito manejarme con lo que es el andar, pero en esa transición de la secundaria, qué sé yo, por ejemplo, tenía un grupo de rock con amigos, tenía, qué sé yo, 15 años, 16 años, tocaba el teclado. Me acuerdo que se llamaba Dinero Fácil, yo me había puesto a la banda, ¿viste? Y bueno, andábamos tocando, qué sé yo. Y bueno, y después ya me dedico al folclore de nuevo, así como que me tiraba mucho, ¿viste? Lo hacía como algo placentero o un pasatiempo. El resto, pero también involucrarme con ese tipo de, con otro ambiente, sería los chicos de rock, lo folclórico y la parte tropical, cosas diferentes, las movidas, ¿no? Aquí en Santiago, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en los ambientes de la música popular, porque no deja de ser música popular. Creo que hoy aquí en Santiago lo que es tropical, lo que es guaracha es algo muy fuerte, ¿no? Y más en el interior, más en el interior. Yo he tenido la oportunidad de tocar en bailes con guaracheros, así, y es algo muy popular que la gente es más masivo, ¿no? Creo yo. Y bueno, pero el folclore aquí en Santiago no deja de ser nuestra raíz. Nuestra raíz es que uno viaja a cualquier parte del país y sos santiagueño y tiene que estar con una chacarera. Sí, lo sí. Me ha pasado, he tenido la oportunidad de, no recuerdo bien los años, pero creo que ha sido 2009, 2010, 2011 y 2012, he tenido la oportunidad de hacer una gira por Europa esos cuatro años, de estar allá un mes y medio, dos meses hemos llegado a estar, de ir a cantar a colonias argentinas en las fechas patrias, que era 20 de junio, 9 de julio, donde esas colonias festejan, bueno, se juntan muchos argentinos y hacen su almuerzo, que es el asado, por supuesto, y nosotros ir a cantar chacarera ahí y encontrarse con gente, con santiagueños, por ejemplo, de Salabina, que no han vuelto más a su lugar y te agarran y te dicen, escucha, habla, 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 quieren escuchar la tonada, que nunca la escuchan, ¿no? No tienen la posibilidad de volver porque, porque te digo porque ellos me contaban de, primero de que ya no encuentran nada, se han ido hace muchos años y en esa transición del santiagueño, el santiagueño del campo, primero va a Buenos Aires y experimenta en Buenos Aires, que si hoy, por X motivos tiene que irse del país, ¿no? Por muchas situaciones. Y bueno, encontrarse con santiagueños en otro país y la verdad es muy lindo, es muy, uno aprende a querer más a nuestra provincia, ¿no? Yo, Santiago del Estero, amo totalmente, no me importa el calor, no me importa lo que no tengamos el paisaje, porque uno va a otro lado y uno se admira, qué sé yo, mirá el cerro de tal lugar, mirá lo que tiene, mirá el clima. Santiago tiene otra cosa. Para mí, yo lo he vivido en carne propia de estar un mes y medio afuera y extrañar una barbaridad, como que ya no me complacía la gira de cantar. Ya quería volver, quería volver a Santiago, ¿no? Ya extrañaba ese calor familiar de la gente aquí, santiagueña, de los amigos. ¡Gracias!